¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un honor estar nuevamente acá junto a todos ustedes. Hoy les voy a hablar de algo que a todos nos incumbe. El famoso Facebook y la cantidad inconmensurable de opinólogos que hay, tan variopintos, tan coloridos y en muchos casos desinformados, ¿no? Vamos a comenzar. Los he clasificado por diferentes categorías a estos Facebookeros. Están, por ejemplo, los ecologistas anti-humanos. No sé si los conocen. Son los que siempre publican fotos de paisajes, animales increíbles, flores hermosas, pero al lado dicen, los humanos somos lo peor que le pudo pasar a este planeta, deberíamos extinguirnos. Además van compartiendo mensajes un poquito pasados, ¿no? Como oficial, se extinguió para siempre el tigre colmillos de sable. O sea, es algo que ya sabemos hace tiempo, pero ellos refuerzan su idea de que los humanos somos lo peor que le pudo pasar al planeta, que nosotros deberíamos extinguirnos, pero amo la vida. Están también los famosos, ¿cómo te diría? Estos, esta suerte de resentidos. Hay unos resentidos. Los haters, ¿verdad? Son los que te dan palo por todo. Se crean los expertos, ¿no? O sea, en todo aspecto. No saben mucho de política, pero hablan de política. No saben nada de moda, pero estaban criticando el vestido de tal o cual. No me gusta cómo Dios hizo el continente africano, su mapa está muy al pedo, no sé. O sea, son expertos todólogos y realmente no tienen un bagaje como para decir, sí, es una opinión autorizada. También tenemos a los... me gusta mucho esta categoría, que son los alguien sabe. No sé si han visto esa página en Facebook. Es fantástica. O sea, alguien sabe, ¿verdad? Y un mensaje, una publicación que está muy de moda en esta plataforma es... ¿Alguien sabe de un buen diseñador gráfico que esté disponible ahora porque es algo urgente, que sea súper capísimo y que no cobre mucho? No, o sea, eso es el equivalente a pedir. ¿Alguien conoce un auto? Quiero un auto cero kilómetros que pueda volar, que pueda flotar, que pueda lanzar misiles, que funcione sin combustible, que pueda viajar en el tiempo como el de Lorian, de volver al futuro, pero que sea barato. Y es tan linda esta interacción que no falta ahí abajo el que le contesta, ¿no? Y generalmente, volviendo al tema del diseñador gráfico, pone... Paco Ramírez, el mejor, recomendadísimo, te lo recomiendo, súper, excelente, y es el primo del que no cobra mucho, ¿no? También tenemos otra categoría. A ver, ¿cómo les parece? Estos son los quiero agradecer, que a su vez se subdividen en dos. Los influencers mangueros y los jugleañeros resentidos. Vamos con el primer subgrupo. Los influencers mangueros, que empiezan con un video, quiero agradecer a tal empresa que me hizo llegar este presente, ¿no? Muestra una caja, y ahí adentro puede haber lo que sea, no vamos a especificar qué. Es un producto que ni él ni sus seguidores han usado en su vida, pero te lo recomienda porque está buenísimo. Después, en este mismo grupo están los resentidos del quiero agradecer. En mis tiempos, después del cumpleaños, uno decía, ayer pasé un cumpleaños fantástico, los quiero a todos. Listo. Hoy en día, quiero agradecer a todos mis conocidos. Sean amigos, familiares, etcétera, que se tomaron un tiempito para escribirme o llamarme por mi cumpleaños. Es lindo saber que puedo contar con ustedes en esta época tan especial. Conocidos hay muchos, pero amigos pocos. Y muchos que dicen ser tus amigos, en realidad no lo son. Pero igual quiero mandarles un gran saludo a todos ustedes, en especial a los que sí se acordaron de mi cumpleaños. Y seguimos con la categoría. Están los que toman fotos a todo, ¿no? Los que toman fotos, digamos, a la comida. Y no es algo espectacular, especial, atípico. No, son alitas de pollo picantes con salsa barbacoa o miel y mostaza, ¿no? Y después le toman fotos a todo. A su dedo entintado después de sufragar, a su certificado de sufragio, a su papeleta con el boto y el garabato, etcétera. Y está de moda poner videítos, ¿verdad? De, me están aplicando la vacuna. Mírenme, mírenme. Menos mal que la vacuna no es en la nalga, pero... Bueno, como va la humanidad tan decadente, no faltaría quien publique ahí su video recibiendo mi segunda dosis de la vacuna anticovid. Bueno, y si hablamos de la vacuna, quiero llegar a todos con una canción. No sé si se puede. Es cortita. A ver, a ver. Necesito que hagan el coro ustedes. Vale. Conocen el tema de Bob Esponja. Si yo digo, ¿están listos, niños? Sí, estamos listos. Sí, capitán, estamos listos. Ya, si yo digo, la, 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 la. Bob Esponja. Reemplazamos ahí el Bob Esponja por con vacunas. Ya, vamos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ensayar música, maestro. No, 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 desde el principio, por favor. A ver. ¿Están listos, niños? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Al coronavirus podemos vencer. Con vacuna. La gringa, la china y la rusa también. Con vacuna. Frenando contagios podemos vencer. Con vacuna. A ti y a los tuyos puedes proteger. Con vacunas. Todos con vacunas. Con vacunas. Con vacunas. Y ya no le temas. ¡Bravo! Gracias, yo soy Maussan. Ha sido un honor estar aquí con ustedes. La pausa queda con nosotros aquí en Venezuela, aquí en vivo. ¡Pausa!